Hola, soy Nuria Ritchie y estoy aquí para contaros por qué he dejado de ser vegetariana. Bueno, antes de empezar con toda esta historia un tanto particular me gustaría explicaros por qué y cómo empecé a ser yo vegetariana. Yo estaba un día tan tranquila en mi cama, en la hora de la siesta viendo Instagram, cuando de repente me encontré con unas historias de Carlota Bruna y en estas historias se mostraba básicamente las condiciones en las que viven los animales que están por dentro de lo que viene siendo la industria ganadera. Es que no sé si era una granja o un matadero, no sé lo que era eso. Pero bueno, la cosa es que las condiciones eran pésimas, había cerditos bebés muriéndose de hambre porque claro, hay una sobreproducción enorme y las madres no pueden amamantar a todos sus hijos. Otros morían aplastados por sus propias madres, en fin, muchas cosas que a mí no me gustaron y yo empecé a buscar más información sobre todo eso. Al haberme informado me di cuenta de que yo no quería seguir actuando tal y como había estado haciendo hasta ese momento porque mis ideales no se alineaban con mis actos. Es decir, yo no estaba siendo coherente conmigo misma. Y dije, pues vale Nuria, infórmate bien de cómo te tienes que alimentar para que no te falte ningún nutriente, para que todo esté ok. Y ya una vez sepas, das el paso. Entonces en abril de 2019 dejé el pescado. Luego en julio dejé la carne. Por tanto, en ese momento ya fui lo que se conoce como vegetariana porque consumía productos procedentes de los animales pero no el animal en sí. Sí que es cierto que yo en esos momentos no tomaba ni leche ni huevos. Es decir, que lo único que tomaba de procedencia animal era el queso y tampoco abusaba mucho de él. Lo tomaba como dos, tres veces por semana. Por lo tanto, mi razón para ser vegetariana y en un futuro querer ser vegana era la ética. Que también es verdad que a raíz de toda la información que leí me di cuenta de que también quería ser vegetariana para hacer bien al medio ambiente. Mi barriga siempre ha sido muy sensible. Tiendo a generar bastante gas. No sé por qué. Y desde ese julio de 2019 hasta septiembre de 2020 fui vegetariana sin muchos problemas. Sí que es verdad que algún día pues me daba dolor por gases o se me hinchaba la barriga. Pero yo decía, bueno, esto es periodo de adaptación, periodo de adaptación y el periodo de adaptación no pasó. Entonces, claro, aquí empieza la historia de por qué yo ya no soy vegetariana. Llega septiembre de 2020 y con él el comienzo de un nuevo curso y la creación de una nueva vida. Vale, es broma. No os creáis esto porque de verdad es mentira. No estaba embarazada. Bueno, pues desde septiembre de 2020 hasta dos meses después o así, yo estuve bastante, bastante mal. Me levantaba todos los días bien, con la barriga prácticamente normal. Y a medida que iba haciendo comidas, mi barriga se iba hinchando e hinchando e hinchando hasta llegar al punto de parecer una embarazada de cinco meses. Las sensaciones físicas que tuve yo durante estos dos meses fueron que me tiraba muchísimo la piel de la barriga al estar tan hinchada. Tenía muchísimos, muchísimos gases y los peos me olían fatal. Que decías, tú, esto no es normal porque a mí no me suelen oler tanto y, de hecho, no me suelen oler los gases. Que esto no es porque yo soy una princesa, que también, sino porque no me huelen los gases, no suelen olerme, a no ser que me coma un brócoli o cualquier cosa así que... Y la peor de todas era el dolor abdominal por gases. Que si alguno de vosotros habéis tenido ese tipo de dolor sabréis de lo que estoy hablando. Además de estas sensaciones físicas que os acabo de comentar, también tuve algunas psicológicas. Principalmente era que yo no me sentía bien en mi cuerpo, no siempre, esto dependía del día, pero claro, yo hacía lo posible para estar saludable, para que no me pasaran las cosas que me estaban pasando y, aun así, seguían pasando. Yo me informé muchísimo en cómo podía bajar esa hinchazón abdominal, en buscar la raíz de por qué era. Todo esto en vídeos de YouTube, aquí todavía yo no había ido al médico. Y claro, al informarme y al hacer todo lo que estaba en mi mano y ver que no, que no tenía solución a aquello, mi autoestima fue para abajo. Probé muchísimas cosas para que las legumbres me dieran menos gases, qué tipo de alimentos daban más, cuáles menos y nada. O sea, es que seguía igual de mal. Y otra cosa que me fastidaba muchísimo era que no podía hacer vida normal como tal, porque salía a clases, ya sea de la universidad o de inglés, y a lo mejor eran dos horas las que tenía que estar y tenía que estar aguantándome todos los gases. Entonces, claro, se me quedaban más gases dentro, me dolía más la barriga y era horrible. Obviamente, al pasar dos semanas de yo sentirme así, dije, Nuria, tienes que ir al médico porque esto no puede ser. O sea, yo no había ido nunca al médico antes por estas cosas porque me pasaban días puntuales, como ya he dicho, pero es que llevaba dos semanas fatal. Y fui al médico del sitio en el que estoy estudiando yo, que no es el sitio donde yo estoy apadronada y vivo con mis padres, ¿no? Entonces, yo aquí no tengo ningún médico asociado. La primera vez que yo fui al médico tuve bastante suerte porque me tocó una chica muy joven, muy amable, me tocó la barriga un poco, tal, me preguntó los síntomas y dijo, bueno, yo no estoy muy segura, pero lo que parece que tienes es sobrecrecimiento bacteriano. Yo me quedé como, vale, sé lo que es porque me ha informado muchísimo. Me acabo de sacar el máster en medicina de barriga, entonces ella, pues como no tenía pruebas para decirme si eso era seguro o no, lo que hizo fue mandarme analíticas de sangre, de orina, de heces y además todas las pruebas de intolerancia que pudo mandarme por la sanidad pública, que estas fueron la de lactosa y la de fructosa. Y mientras yo no me hacía las pruebas porque aún faltaban como dos semanas o así para hacerme las analíticas y un mes o dos para hacerme las de la intolerancia, porque he dicho, así es la sanidad pública, la doctora me mandó a AeroRed. Con el AeroRed estuve una semana o así y sí que es verdad que mejoré en cuanto a tirarme gases, pero todos los demás síntomas que no fueran exceso de gases saliendo por mi buri seguían. A ver esta situación, pedí cita para el médico otra vez. Aquí ya esto fue horrible, horrible porque me daban citas telefónicas a las cuales ningún médico asistía, es decir, me decían te voy a llamar tal día y luego no me llamaban. Esto pasó dos veces y a la tercera me llamó un médico que no era la mujer que me había atendido la primera vez que fui presencialmente. Y esta mujer no se enteraba de nada de lo que me pasaba a mí, de hecho le preguntaba a su compañero que yo a esta paciente no la tengo que llevar y yo en plan detrás del teléfono así. Total, que la llamada esa se cortó, no me volvieron a llamar, yo seguí llamando y llamando y llamando y me dijeron ya te llamarán, ninguna llamada. Bueno, esto fue maravilloso. Y yo ya la última llamada que hice fue para decir que quería pedir la hoja de reclamaciones del centro de salud porque es que no me hacían ni caso y yo lo estaba pasando fatal. Llevaba ya un mes y medio así. Cuando dije lo de la hoja de reclamaciones me dieron una cita presencial y dije vale Nuria, prueba primero antes de ir a reclamar. Y tuve muchísima, muchísima suerte porque me tocó un médico que se implicó muchísimo. Me dio hasta su whatsapp sabiendo que yo no iba a llevar un seguimiento del tratamiento con un mismo médico y me dijo vale te doy mi whatsapp para que cualquier cosa que te pase me lo digas a mí y así no te hagan el lío de cambiarte de médico todo el rato. Ese médico volvió a pedirme analíticas, que un inciso es que las otras analíticas salieron todas bien, o sea no tenía nada raro ni en la sangre, en el pipí ni en la caca. Las nuevas analíticas también salieron bien, por lo tanto tuve otra segunda cita con este médico que os digo y me mandó antibiótico para descartar que fuera sobrecrecimiento bacteriano lo que yo tenía. El antibiótico lo estuve tomando durante una semana y fue la peor semana de todas. Me dolía la barriga desde que me levantaba hasta que me acostaba. Cuando dormía no me dolía pero es que era todo el día con dolor y me despertaba con dolor debajo del pecho. Así que bueno, volví a ir al médico por tercera vez. Y me dijo, vale, vamos a hacer una cosa, dime qué comes, cuál es tu dieta habitual, cuáles son tus vicios, tal. Yo se lo conté inocentemente y él me dijo, vale, vamos a probar una cosa. Las dos próximas semanas vas a cambiar totalmente tu dieta para ver si tienes resultados y por tanto el problema sería la dieta. Y yo en aquel momento dijo, sí, sí, me parece perfecto, vamos a probar esto. He de decir que cuando el doctor me dijo que tenía que meter una porción de carne blanca a la semana, casi lloro ahí en la consulta. Pero dije, bueno, Nuria, lo tienes que hacer por tu salud, vas a probar y si no te va bien, pues a otra cosa. Pero si te va bien, muchísimo mejor que sea la alimentación o que sea cualquier tipo de enfermedad. Bueno, me escribió en un papel todo lo que yo no podía comer durante esas dos semanas y lo que sí podía comer. Que os dejo una foto por aquí, por si os interesa. Pero no os fijéis mucho porque cada persona es un mundo y si a ti te está pasando lo que a mí, por favor no hagas caso a mi tratamiento, sino ve al médico. Los tres primeros días que estuve con esta dieta ya empecé a notar la mejoría a la semana. Me notaba increíble y a las dos semanas casi impecable. Aquí mi médico y yo nos dimos cuenta de que el problema era la dieta. Mi metabolismo quizás no está hecho para seguir una dieta vegetariana. Ahora vamos a pasar al punto de la alimentación. Os quiero contar cómo era antes y cómo es ahora para contrastar un poquito. Pero no me quiero enrollar mucho porque si no el vídeo se va a hacer eterno. Así que os dejo por aquí dos recuadros de cómo era antes y cómo es ahora. Así que voy a comentar un poquito cuáles son las diferencias. Me han crujido los hombros. Cuáles son las diferencias que hay. He reducido un poquito mi consumo de cereales integrales y de chocolate. Y bastante, bastante más el consumo de avena, frutos secos y legumbres. De las legumbres quiero destacar que la única que me sienta 100% bien es la soja. O sea que esa es la que tomo de 3 a 4 veces por semana. Dios mío. Dios mío. Por otra parte he aumentado el consumo de cereales no integrales, un poquito el de verdura y bastante el de lácteos. Y finalmente he incluido en mi dieta una ración de carne, preferiblemente blanca, a la semana y dos de pescado o marisco. Además de incluir los huevos que yo antes no los toleraba. En enero de 2019 me empezaron a sientar fatal, pero lo hablé con un amigo de una amiga que es dietista y este me comentó que es muy raro tener intolerancia a los huevos, pero sí que es común que ciertas formas de cocinar los huevos no te sienten bien y otras sí. Entonces probé varias formas de cocinarlos y he llegado a la conclusión tras varias pruebas de que me sientan bien de todas formas menos batidos. Es decir, si tú los bates para hacer tortitas, tortilla... Bueno, sí, cuando los bates y los cocinas. Para terminar este vídeo os quiero contar lo que supuso para mí este cambio de alimentación y de perspectiva y la conclusión que he extraído yo de aquí. Bueno, la primera semana que estuve cambiando la dieta vi muchísimos vídeos de gente que había dejado de ser vegetariana o vegana. Ahí me sentí bastante identificada y sí que es verdad que tuve una lucha interna bastante grande porque toda la información que yo había recibido de gente vegana, que incluso eran dietistas veganos, era que todo el mundo puede llevar una dieta vegana perfectamente, si la lleva de manera adecuada. Yo estaba súper súper informada de cómo me tenía que alimentar y por tanto yo al principio de sentirme así de mal con la barriga no asociaba que mi problema era la dieta porque yo pensaba que lo que hacía estaba bien y nunca se me pasó por la cabeza que cada metabolismo es diferente, que esto es súper importante. A cada persona le hacen bien unas cosas y le hacen mal otras y tienes que buscar pues lo que te sienta bien a ti. Así que cuando empecé esta nueva dieta dije, Nuria, no vas a volver a tu dieta de antes porque es que no te hacía bien y para mí sinceramente la salud está muy por encima de la vida de cualquier animal, o sea yo lo siento mucho pero es así. Si alguno de vosotros piensa que soy egoísta pues que lo piense pero es mi manera de pensar y ya está. Además con este cambio de dieta parece una tontería pero me di cuenta de que yo tenía una obsesión bastante grande con la comida. Estaba todo el día pensando en comida, pensando en qué tenía que comer, en qué no tenía que comer, cuánto... Y esto nació a raíz de que cuando empecé a ser vegetariana yo miraba mucho las cantidades pues para ver si estaba haciendo mi alimentación correctamente y ya después poder dejar de mirar las cantidades y comer más intuitivamente con lo que yo había aprendido. Pero claro, yo soy una persona muy cuadriculada y a la que le gusta tenerlo todo bajo control. Entonces, si tú me das reglas, yo las voy a cumplir todas. Dame reglas. Vale que puedo cambiar pero también es importante reconocer la forma en la que soy, identificar cuál es mi problema y una vez identificado pues darme cuenta de que no me hace bien ningún tipo de dieta con reglas o cualquier tipo de control en cantidades, grupos de alimentos, no sé, me habéis entendido creo yo. Así que ahora estoy intentando tener una relación más bonica con la comida e intento comer más intuitivamente según lo que me apetezca en ese momento, la cantidad y todo. A pesar de mi cambio de dieta no he olvidado todas las burradas que se hacen en la industria ganadera, láctea y de los huevos. Para nada. Así que yo hago lo que puedo. Tengo un consumo lo más reducido que puedo de productos animales y además yo sigo comprando cosmética cruelty free, ropa también vegana que no sea de piel ni lana ni nada de esto, a no ser que sea de segunda mano pero eso ya es otro tema. Y bueno, para concluir y finalizar este vídeo solo quiero deciros que si estáis en la misma situación que yo de pasarlo mal por cualquier cosa, id al médico, que cada metabolismo es un mundo, que no te tienes que fijar en lo que hacen los demás y pensar que lo que hacen otros está bien y te va a ir bien a ti. Y nena, que la salud es lo primero, que lo perfecto es el equilibrio entre tu salud y el bien que le estás haciendo al medio ambiente y a los animales. Y que os quiero mucho y hace mucho tiempo que no grabo vídeo y me hace mucha ilu, así que nada, nos vemos pronto en el próximo vídeo. Chao. Chao. Chao.